Yo azoté la espalda de Cristo, con espinas le coroné, burlándome le maldije, muerto le quería ver. De su escarnio yo me reí, al calvario le seguí, clave sus manos en la cruz, y su sangre correr yo vi, pero él aún me amó. Casi muerto me perdonó, por gracia él me libró de mi pecado. Hay dolor en mi corazón, por las marcas que le dejó, la sangre que derramó en el calvario. Sus amigos quitaronle de la cruz, estaba muerto su rey, llevaronle al palacio y recostaronle. Su palacio o una tumba fue, con guardas cuidándole. Más en la mañana me clamó, Jesús resucitó. Pero él aún me amó, muerto me perdonó. Después resucitó, pues él es Dios. Hoy vive en mi corazón, porque por mí murió, en el calvario, pues mi lugar tomó, en el calvario. Hoy hay gozo en mi corazón. Hoy hay gozo en mi corazón, porque resucitó, pues mi lugar tomó, en el calvario. ¡Gracias!